nació para ser una estrella ha vendido más de 85 millones de discos tiene legiones de admiradores por todo el mundo pero hoy está aquí con nosotros inaugurando esta semifinal de la voz la voz más sexy del planeta ricky martín no sé bien lo que me esconde y sé que quieres darme más tus manos no me mienten me atrapan y me encienden y siento que me van a quemar y y y y y y y y y Por eso come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight No existe fin en para siempre Y el cielo no tiene fin Y ya crucemos juntos el presente Hasta que el sol vuelva a brillar Y ya Tus manos no me mienten Me atrapan y me encienden Siento que me van a quemar Stop talking about it No pensamos about it So get crazy about it Crazy about it Crazy about it I got you now Voy a llevarte el limite real Mucho más Por eso come with me tonight Come with me tonight Oh, come with me, come with me, come with me Tonight, tonight, are you coming? Oh, yeah, tonight, we're gonna be with you, baby Baby, aye, 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 much more Well, it's so fun with me tonight Oh, come with me tonight Oh, come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight Come with me tonight ¡Hermano! ¡Qué alegría verte! Vámonos un poquito por aquí que yo creo que querrán saludarte ¡Qué lindo, qué lindo! Buenas noches Ricky, que alegría verte, tenerte aquí Encantado de estar aquí Te dejo que respires, si quieres hablo yo un poquito Porque está ahí, que está de bailar La energía que me da este público suficiente ¡Qué bien! Bueno y además él es coach, sabéis, de la voz a Australia Así que de coach a coach, aparte que sé que os conocéis Y queréis deciros algo, saludaros ¡Qué bueno verlos! Sí, ¿no? ¡Gualmente, igualmente! Bueno, nos has puesto el plató patas arriba Supongo que España entera está bailando Este hombre que no para, aparte de ser coach de la voz a Australia Hace 80.000 cosas más Ahora va a participar en Dreamland, en una serie musical Así es Que estamos preparando aquí en Mediaset, en cuatro Escribe libros y su libro infantil este, Santiago Entre las estrellas Entre las estrellas El libro más vendido de Estados Unidos Va a hacer una cosa para Brasil 2014, la canción, no sé qué Y encima está criando dos nenes preciosos ¡Pero tú eres un superhéroe! ¿Cómo lo haces? ¿Cómo va a hacer uno para hacer tantas cosas y todas bien? Bueno, primero que nada, mis hijos, ¿no? Que son muy importantes Son inspiración Pero cuando tienes el aplauso del público Es un vicio maravilloso Y yo estoy adicto a este público, a este aplauso Yo quiero más Lo entiendo Tenemos energía y todavía no inspiración para que sigan pasando cosas positivas Bueno, pues te deseamos muchísima suerte en todos tus proyectos Que todos te van a ir de maravilla Estaremos pendientes para verte en Dreamland Tengo que decir una cosa Y es que nadie se mueva porque Ricky tiene un sorpresón preparado Va a cantar, va a volver luego A cantar con nuestras niñas Va a ser una cosa preciosa Todo eso, después de unos cuantos anuncios Que él descanse, se seque y todo Y empezamos aquí con la semifinal No nos mováis